Like the Hellcat Hey, 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 que más muchachos y muchachas, señores y señoritas, ¿cómo están? Bueno, como saben, ay, ay, que me llevo ese policía, mejor dicho Hoy estamos ya, ¿saben, desde dónde? Desde la tacita de agua, señores Hoy no es la tacita de plata, es la tacita de agua ¿Por qué? Ahora les voy a mostrar, muchachos, porque en la tacita de agua estoy En un barrio que se llama Robledo Santa María ¿Verdad, señores? Está yendo en todo Medellín, desde acá se ve todo Medellín Esta es la Domi, está vuelta un 3 de mugre Y esto es como la otra parte de Medellín Esta es la parte de Aranjuez Y esta es la parte del centro, el poblado Los barrios hacia el sur Y esta es la parte que queda hacia el norte Señores, eso es lo que hay Y entonces como hay veces A uno le toca hacer cosas tan malucas en la vida Que por eso le pagan a uno Tocó subir hasta por acá A traerle algo a un clientecito más fastidioso Bueno señores, vamos a ponerle buena energía a esto Que más señores y señoritas hoy Es otro día de Rútica sin dominar Para que se lo gocen Para que se lo oye muchachos Antes de que comience a llover Este es mi video número... Turururú 100 señores Ja, que elegancia ¿Y de qué les voy a hablar en este video tan importante? Bueno señores Hay veces Uno se levanta Como aburrido, ¿sí o no? Como de pereza Uno le estorba hasta la moto, ¿sí o no? Pero uno tiene que ser agradecido con Dios Y darle gracias Por todas las cosas que uno puede hacer Porque él le presta a uno Sabiduría y conocimiento para hacer todo Si usted es creyente de Dios Me encanta Le mando una bendición Pero si usted es creyente De la ciencia O del destino O de que las cosas suceden De manera científica y calculada O incalculada Entonces le mando la bendición de Einstein ¡Listo! Que no crean en el espacio Ni en el tiempo ¡Listo! Bueno señores Me agrada mucho Haberme Comunicado con ustedes A través de estos 100 videos Que les hice Hablando acerca de la dominar ¡Listo! Y les quiero contar una noticia Que voy a cambiar la moto No me tiran muchachos Que en verdad Yo estoy más amañado Con esta moto Que un barraco Oiga No, 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 no Pues ¿Cómo? Y el día que quiera hacer En cambio Señores Les voy a contar Inmediatamente Listo Para que lo tengan en cuenta Estos son unas lómitas Muy bacanas Muchachos Para uno ir bajando Pero tiene que ser suave Primero Porque está cayendo Como una lloviznita suave Eso significa Que si uno frena muy fuerte De pronto Aunque la moto Tiene frenos ABS Pues se le bloquea La llanta Para uno Para un lado ¿Por qué? Porque así es la vida Ahorita les voy a mostrar Por donde me metí ¡Je! Y la pensé Señores Me tocó tirarme Pero en voladora Por ahí Ya les voy a mostrar Aquí Y vamos bajando ¿Por qué muchachos? Porque a pesar de que usted conoce Todo Medellín Hombre uno No se las sabe todas Y uno tiene que ser Absolutamente Consciente de eso ¿Ok? Esta va a ser Una tarde lluviosísima No traje mi impermeable Ni mis botas De Eh Arriero Entonces Me va a tocar comprar Un impermeable allí Pónemelo Y seguir trabajando ¿Por qué? Porque para eso Estamos muchachos Vean Por acá Baje ahorita Ya les voy a mostrar Vean No es que Qué peligro es Y El milagro no me dañó La moto Tremendo Ay, ay, ay El milagro no me queda ahí Como una tortuga Ay, dolor Este fin de semana Vamos a ver Con La bendición Del todopoderoso Para donde nos bendice Y para donde nos vamos a andar Para mostrarle rúticas Bien bacanas Listo Este muchacho Tiene la La aplicación Para que no le pase nada En la cabeza Ni nada Si se choca Y aparte de eso La aplicación Le permite a uno Ser imprudente Meterse Hacer imprudencia No cuidar su vida Porque la aplicación Lo 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 Cuida Listo Otros Es que no se ponen el casco Porque se acabaron de motilar Entonces no quieren despeinar Listo Entonces es mejor estar Quebrado Y bien peinadito Y si se mete No deja pasar Hacer la cosa ¿Por qué? Por acelerados Por eso señores Bueno No nos pongamos a pelear muchachos Si este Se va a ver en rojo No lo pasemos La verdad es que Robledo Es como uno de los sitios Uno de los barrios Son muy No es malo Sino que es muy apretado Entonces Como es tan apretadito Este barrio Manejar por acá Siempre es complicado muchachos Pues trae pues sus desafíos Listo Yo en algún video He pasado por acá Entonces Para que lo vayan pues ahí Mirando Nunca me he metido Por esa parte Donde nos metimos Porque normalmente No subo por allá Pero pues obviamente Había que subir esta vez Ya va a comenzar a llover señores Me encantó Haberles hablado Cualquier duda Pregunta Sugerencia Esto y que hago un comparativo De si Decidiera cambiar esta moto Por cual me iría Pero entonces Hay varias opciones Listo Entonces si yo decidiera Cambiar esta moto Me iría por una moto Que fuera doble propósito Porque Pues esta Cumple como con todo Lo que necesito Para la ciudad Entonces Como el proyecto Es sino De ir lejos de la ciudad Entonces Seguramente Cambiar La cambiaría por una Doble propósito Aunque no la necesito Porque Para donde me voy Llega pues como Carretera pavimentada Hasta allá Entonces no hay Ningún problema Listo Muchachos Los pasamos medio Video acá Esperando en este Semáforo Que porquería Semáforo Que no cambie Oiga Más largo Que una semana En carne Que verraco Listo Ahora si estamos En la antigua Vía del mar Bajando por el Colegio Ferrini Se me trabó La lengua Ahí un momentico Pero nosotros Supimos esquivar Las palabras Listo Debe decir El Swamponson Pero me pareció Como Como muy mañe Ah Que risa Señores Bueno muchachos Muchas gracias Por todo Gracias 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 Vamos que cerramos Así como dicen Los circos malos Que se despiden Tres meses Antes de irse Muchas bendiciones Señores Me encanta Verles transmitido Desde una Dominar 400 Yo soy El Oso Giraldo Estamos en La tacita De agua Porque hoy Va a llover Que da miedo Y ya me voy a mojar Y señores Esto no le falla Nada Listo De vez en cuando Hay que apretarle Tornillitos Pero no le falla Un pel Gracias a Dios Porque no Me saldría muy caro Entonces No le presten atención A las bobadas Que dicen por ahí En grupos De whatsapp Donde lo único Que hacen Es darle Este error Y mucha Pero mucha Buena suerte